Pareciera que estuviéramos en el downtown de Toronto, pero estamos ya a media hora afuera del downtown de Toronto y vamos a llegar a Yonk, la misma calle, la más grande del mundo, que ahora les dije yo, que partía desde allá, desde el lago Ontario, pero nos vinimos a la autopista a media hora y volvemos y nos metemos para joder a Yonk. Si nos hubiéramos venido por Yonk, nos hubiéramos tirado mucho más tiempo, pero por la autopista fue apenas en 15 minutos. Parece que va a llover, así es más o menos el panorama, les he mostrado nevando, les he mostrado con sol, con tormenta de nieve, con tornado, les muestro un tremendo aguacero, aunque no son como los de Latinoamérica o el Caribe. El vietecito sí es natural, el que sienten ahí en la cámara y vamos ya aquí papi a buscar donde es que se está llevando a cabo el Hispanic Fiesta por 27 años consecutivos. ¿Qué tan bonito sucede? ¿Qué sucede ahí? Góstatelo mientras yo busco, ¿por dónde es la cuestión? Y sí, los cambios climáticos, vea, hacia el sur, lago Ontario, donde estábamos ahora, súper bien. Y mire ella como pinta para el norte, allá vamos al show de la mamá, la esposita, en el Hispanic Fiesta. Ojalá no nos llueva, y bueno, y si nos llueve, hay que disfrutar y valorar la naturaleza como venga, con lluvia, con sol, con humedad, con nieve. Ser bien agradecidos con esas tierras tan maravillosas, no solo Canadá, cada tierra es una tierra prometida como lo he dicho. Así que, prueba, bueno, relapague, vea como se ve por allá, ese sector del Toronto de viejo, mucha neblina. Bueno, derechito, derechito, llegamos allá. Vamos. Bonita esta área, bien residencial, a las goteras del downtown de Toronto, mira, mira qué cantidad, qué cantidad de... Es una residencial ahí, wow, me gusta, me gusta. Es más, no va a salir hacia la yonca. Me dijo que siguiera por acá, y aquí encontramos el lado como así. Vamos a ver, mira qué bien, qué bonito, ¿eh? Mira todos estos árboles. Vamos a ver por aquí, a ver cómo nos va por acá. Mira hacia el fondo, todo eso es difícil. Bonito. Vamos aquí de tour, por estas áreas, me parece mucho así a Bogotá, me imagino que Caracas. Saludos para el suscriptor de Argentina, que me escribió recientemente, que me dice que eres grande. Es una expresión bastante argentina, no me considero grande, pero ellos lo dicen así con mucho cariño. Ahí es, ahí es, aquí es, más fácil, ahí es, ahí es. Y pues si no parquearnos, y vea, lloviendo a lo que da. Gracias a Dios, estamos aquí dentro del carro. Seguíamos ahí a parquear, porque la plazoleta donde se está llevando el Hispanic Fiesta, es allá. Allá, allá al fondo, está esperándonos las cositas. Pero mientras tanto, escuchemos la buena música. Ese disco me fascina. Bueno, faltaba si no eso, mostrarles Canadá lloviendo. Por aquí también llueve. Y estar en silla de ruedas, no quita la alegría y todo, vea, ella también baila con la silla de ruedas. Póngale cuidado, veanla. Y allá para allá y para acá. Vean. Eso. Parte del Hispanic Fiesta, en sus años número 30. No dejamos de decir de no 30. ¿Ok? Báilalo, báilalo. Hasta en la silla. ¡Sí! ¡Qué rico bailar en su... Es tu chico. ¡Sinco a la plaza, la pasta de reyes! ¡Sinco a la plaza, la socialista! 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 Y con hermosos colores, nuestras dientes y magías, alegría y admiración. Y con hermosos colores, nuestras dientes y magías, alegría y admiración. Bueno y así, vamos rematando este fin de semana del Long Weekend de principios de septiembre. Aquí, después de haber visto llover, vuelve y sale el sol. Vuelve y es agradecido con todos nosotros. Este es el Toronto que no duerme. También es entretenido. También hay que sacarle tiempo para venir a disfrutar de nuestra cultura y la de los demás. ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! Y de serredaz en la sombra, sombra, la que tú los capitales vuelven a sentir. Esa triste canción de amor de la vieja molienda. Y el retargo de la noche parece gemido. Una pena de amor, una tristeza. No, 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 señor, yo no me casaré. Hasta ahí me dijo al cura y así le dijo al juez. No, 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 señor, yo no me casaré. Estoy enamorado, pero me adelantaré. Yo me llamo Lula, yo soy la reina, ¿dónde voy? ¿Dónde vas? No hay una cadera que se te quita donde yo estoy. ¡Vamos, vamos! Y el cielo es morena como la suerdo de mi canción. ¡Ay, ay, ay! Y mis ojos son un par de maracas que arronazó. Y mis ojos son un par de maracas que arronazó. ¡Ay, mamá, qué pasó! El cuarto de Tula, se metió candela, se quedó dormida y yo, agarro la vela. El cuarto de Tula, se metió candela, se quedó dormida y yo, ¡Que viva España! La tina que me ha pasado, España es la vela. ¡Vamos todos! ¡Eso sí! ¡Vaña la vela! ¡Ole! Pégalo a Descartes. La cámara en discreta, ¿no? Una cámara en discreta. ¡No me lo calmes! ¡No me lo calmes! ¡Thank you! ¡Have a great night, everybody! ¡No me lo calmes! En una mañana, en la Atalucía, con este quiso plazar, con la sevillana, con la tubería, ¡Que viva España! ¡No me lo calmes! 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 Vamos Rija, vamos Rija, vamos Rija, vamos Rija, vamos Rija, vamos Rija, póntelo, 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 vamos Rija, píbalos no es el que dice, vaya todo lo que quieras. Beber, beber, beber es un gran placer, el agua es para bañarte y para los malos de la tierra. No, 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 señor, yo nunca estaré, yo no me amasaré, yo no me canso, compadre querido. Es la vida de mi corazón, el cuarto de escuela, se quedó candela, se quedó dormida y yo apago la vela. Bien, bien, bien. Esto lo logramos En la esquina de Blur Y San George En pleno Dance Town de Toronto A las 11 de la noche pasadita 11, 12 y media ¿Hay jugué madre? 12 y media